¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 y hoy estamos efectivamente con una competitiva. ¿Por qué? Con una cosa muy sencilla. Porque vamos a hacer... Mira, se me ha ocurrido una cosa. Antes de nada voy a hacer una cosita, ¿vale? Es que es una cosa curiosa, porque claro, yo anuncié en la Rubicon, anuncié que iba a hacer una serie Road to GM, que bueno, ya no es GM, ahora es Champions. Y ahora iba a hacer una serie Road to GM y también anuncié una serie que ya empecé en su momento, que era en la mente de un main, ¿vale? O en la mente de un. No tiene que ser main. Entonces, lo que se me ha ocurrido es juntar esas dos series en una. Porque claro, sí que el gameplay puedes cambiar dependiendo, ¿no? Porque una competitiva que juegue normal, pues estoy más callado. Y esta serie, que es la que estoy haciendo ahora, que es la continuación de un vídeo que ya hice en su momento, que fue con Lightweaver jugando una competitiva y hablando todo lo que pasaba en mi cabeza y cómo jugaba de manera un poco más estratega, pues entonces yo creo que lo ideal sería juntar las dos series, ¿no? Rollo que ya no exista un Road to Champions, sino que sea en la mente de un main, pero jugando a competitivas y si llego a Champions. Que no va a ocurrir. Os voy a hacer un spoiler. Si llego a Champions, pues mira, hacemos dos series en una. Pero la serie que iba a ser Road to Champions se va a juntir con esta. Así que ahora es en la mente de un main Road to Champions. Era un título súper sencillo de recordar y muy cortito. Así que pues nada. ¿Qué voy a jugar hoy? En principio Mercy. He de decir que en principio voy a jugar Mercy. Uno, porque considero que es meta. Y dos, porque me apetece. Y tres, porque yo creo que con Mercy, aunque parezca un personaje fácil, creo que hay mucho que decir. Obviamente es una serie bastante difícil para mí. Uno, porque me tengo que concentrar muchísimo. Y dos, tengo que saber expresar lo que estoy pensando. Que a veces eso es difícil. Así que no es una serie fácil para mí. Me voy a concentrar. Aparte es una competitiva. Quiero ganar. Yo no juego competitivas para pasármelo bien. Y ya sabéis que esta serie es un poco más seria. Es un poco más analítica y un poco más estratega. Si estás buscando un vídeo de humor, no. El humor solo lo tiene la intro y la outro. Luego me meto en el papel de persona que trae hard y ahí no hay humor. Pero si buscas humor, pues te recomiendo todos los otros vídeos de mi canal, ¿vale? Así que vamos a esperar, porque como solo hay 20 minutos de cola de media por DPS, o sea, por support. Pues vamos a esperar pacientemente. Pero eso, mi principal idea es jugar Mercy. Si me tengo que cambiar, me cambiaré. Venga, vamos allá. Un mapa chulí. Por fin. Bueno, otro voy a comprar. Me gusta. Bueno, venga, vale. A ver, tenemos un icono de Widow. Que eso puede ser determinante. Tendremos una Widow. Lo adivinaremos en tres. En dos. En uno. Dentro Widow. Dentro Widow. Ahí está. Me meto en el papel. Venga, uno, dos, tres. Ahora esto es un gameplay serio, ¿vale? A partir de ahora esto es un gameplay serio. Voy a volver hacia la Mercy. O sea, la Mercy soy yo. No, venga, en serio. Vamos a jugar. Tengo ganas. A ver si me sale todo lo que quiero hacer. La última vez dije lo mismo. Dije, no sé si voy a ser capaz de jugar una competitiva y expresar todo lo que quiero en mi mente. Pero al final lo hice bien, así que confío en mí mismo otra vez. Mira cómo brilla. Va a explotar. ¡Ojo! ¿Y este sitio? Uy, eso no lo conocía yo. Tienes que darle a alguien. Venga, Widow. Vaya, debería ir a revivir. Sinceramente. Vamos a aprovechar esta cobertura muy maja y a revivir. Y vuelvo con mi Widow. No ha pasado nada. Tengo que ayudarla. ¿Qué tienen? Vale, tienen jamón. Si tienen jamón. Tienen mucho dive. Así que eso significa que voy a tener que estar muy pendiente de mi Zenyatta, efectivamente. Porque si tienen un jamón, si tienen un Genji, hay que estar pendiente de mi support. Tengo que ayudarle. Obviamente a los demás también, pero más de mi support. Porque recordad, si jugáis support, por favor, la persona que más tenéis que cuidar es vuestro otro support. Tengo res. ¿Merece la pena revivir? Si puedo. No, hay un Genji ahí. No puedo. Ya. Es que no puedo hacer todo. A ver, es bastante poco probable que la Widow mate a alguien de headshot. Es bastante difícil. Yo voy a darle fuerza, pero no veo como muy fácil que pueda jugar. Porque contra un Genji, una bola y un Cassidy no lo va a tener muy fácil. Ya te estoy viendo. Tengo que estar atento a la bola. Ahora mismo mi única precaución tiene que ser la bola. A lo mejor el Genji puede divear a alguien, pero la bola va a ser el mayor problema. Debo... Vale, no. Tengo ulti. Cuando la necesite, la tiraré. De momento no. Vamos a dar un poco poqueta al sol, que lo tiene un poco más fácil. Además, contra una bola viene bastante bien. Escucho un Cassidy ahí. Vamos a por él, fuerza al Sigma, porque puedo hacer daño. Vale, una recomendación que yo hago personalmente, que a lo mejor no es lo más adecuado, pero es un gran indicio. Estoy llegando. Perdón, he fallado el rayo. Te revivo, no pasa nada. Me descondo un poco. Una recomendación es que miréis el daño en el tabulador. Sé que es un poco clasista. Sé que es un poco decir, a ver quién tiene más daño. Pues lo que yo hago es ver quién tiene más daño y le doy poqueta a esa persona, porque a ver, al fin y al cabo es el que más daño está causando y el que más potencial tiene para funcionar con... Es que, cariño, es que si te quedas en una esquina no te puedo curar. Si te asomarás un poco... Ay, culpa mía no es. Voy a dar fuerza. A ver si mete al Cassidy y puedo volar a mi Sigma. ¿Se ha muerto ya? Sí. Está bien. Voy a tirar ulti. Porque si no, se va a liar. ¿Dónde está el Soldier? Se ha muerto. Voy a vivir a mi tanque, al menos para hacer tiempo. Y me vuelo por aquí. Vale, bien. Ahora voy con mi Sigma, no pasa nada. Volamos para arriba. Eso va para mí. Ahí. Yo me quedo con mi Zenyatta. Volamos muy alto para que el Genji no me pille. Vale, tenemos Tracer ahora. Curioso. ¿Tiene un Widow? Sí. Bueno, pues a cambiar todo el gameplay. Ya sabéis cómo funciona Widow. Si tiene un Widow, a cambiar todo el gameplay posible. Voy a ayudar aquí a mi gente. A mi gente, a mi people. Ahora revivo al Zenyatta, no pasa nada. ¿Puedo? No, no puedo. Tengo que esconderme aquí. A mi Soldier sí que podré. Si me dejan... Vale, no. Estoy por... No sabía que estaba el Genji allí. Vale, tenemos Cassidy, Tracer, Focus Cassidy supongo. Le viene muy bien a hacer daño, así que pues se pae el todo. Vale, quizás una Brigitte. Me gusta más que un Zenyatta. No te voy a engañar. Si salta... Eso te voy a decir. Si salta el Winston me gustaría acompañarle. Porque tienen personajes bastante débiles. Y si le doy fuerza va a salir muy bien. Voy a estar atento al Winston. Al menos un poquito. Cassidy, si no me abandona... Tienen enano. Interesante saberlo. Vamos a ayudar a Cassidy aquí. Vale, ya está. No sé si debería tirar ulti para revivir. Creo que sí. Ahí me da tiempo. Vale, todo bien. Me escondo aquí a la torreta. Un poco de fuerza. Curamos a Brigitte. Importante mantener con vida y luego ya fuerza. Vaya. Voy a dar curación. Poco fuerza. Pero mata la bola a alguien, por favor. Vale, tienen walls. Pues se me ha muerto el Winston. Me gustaría irme de aquí. Sin que se me muera. Bueno, está la Widow ahí. No puedo cerrar. Con Mercy tenéis que jugar lo más tranquilos posibles. O sea, no te la juegues de más. Intenta morir lo menos posible. Porque si te mueres tú, se muere todo tu equipo. Es así de sencillo. Mercy es un personaje demasiado importante como para que te mueras. El primero. Me gustaría pegar un poco a la Widow. Aunque sea para asustar. Para tocar las narices. A este le puedo revivir. Vale, ayudo. No he podido. Pero estoy bien. Me queda aquí arriba. Estoy perfectamente. Voy por aquí. Si tengo el paquete este. Si lo necesito pillar, le pillo. Voy a pillarle. Pero Winston, cariño. Rollo, ayúdame. Gracias. Es que si me hubiera ayudado. Bueno, ese salto ha sido muy bueno. Vale, un poco fuerza a Brigitte. Que siempre está muy bien. Me escondo un poco. Que tengo casi ulti. Y no debería morir ahora mismo. El Winston no sé qué se hace ahora mismo. Winston se ha muerto. Si saco ulti, la revivo. Pero no voy a sacarla. Vaya. Es que el Winston debería haberse quedado en la carga. Claro, saltar. Pero bueno. Bueno, pues un puntito más. También te digo. 10 muertes mi support es preocupante. O sea, no soy yo para meterme con nadie. Pero 10 muertes en 7 minutos da susto. Encima a mí casi día feca. Me gustaría saltar a alguien. Gracias. Mi Sigma está bien. No mucho. ¿Puedo mantener altura? No porque tiene un Widow y Torbion. Así que hay que estar en el suelito. Con paciencia. Poco a poco. ¿A quién está pegando mi Hammer? Vaya. No le vi. No puedo revivir. No hay nadie. Así que puedo hacer así. Tengueramente. Vale. La Widow está ahí al fondo. Así que no voy a subir. Ni voy a asomarme. Ni voy a hacer nada. Pacientemente por aquí. Voy a proteger a mi Zenyata. Que no se muera 12 veces. Quedan 10 segundos. Me voy a guardar la ulti no más que pueda. Y si puedo ir a por la Widow ahora mismo estaría muy bien. Voy a intentarlo. Ya está. Solo con hacer eso ya es súper útil. Si tienen una Widow no tengas ningún tipo de miedo a ir a por alguien. Cuando tienes la ulti. Porque te puede servir muchísimo. Vale. Ya está. Perfecto. Han llegado un poco lejos pero está bastante bien. Si tú ves una Widow y tú tienes ulti no tengas ningún miedo. ¿Tu hitbox es muy grande? Sí. Pero tú tienes la ventaja. Tienes la altura. Tienes la movilidad. Y tienes su cabeza muy fácil para dar si te está apuntando. Y con la metralleta no te va a matar prácticamente porque te curas muchísimo. Así que eso. Tú no tengas miedo de ir a por una Widow cuando tienes ulti. Es muy buena. Puede ser muy buena y te puede meter un headshot fácilmente. Pero no vayas a intentar. O sea. Si vas a por una Widow con ulti. No vayas de cara a ella. Muévete de lado a lado. A lo mejor vuela de vez en cuando para evitar que te dé. Pero eso. Deberías tener siempre la ventaja. Tenemos Widow. Voy a darle un poco pocket. No mucho. Solo un par de tiritos al principio y luego con Mikasi. Vale. Ahora puedo volar mucho más libremente. ¿Tienen algo para que pueda tener miedo en el aire? Zeniata. Thorbion. Migilari. No. Mejor me quedo en el suelito. Estoy bien. Siguen con Widow. Así que yo aquí me quedo. Y si me meto en una casita. Mucho mejor. Ya sé dónde está la Widow. Yo no tengo miedo. Ahora pues sí. Y ya está. La Widow debería cambiarse. O sea. Si le van a estar viveando todo el rato. Mejoramos al support. Que no se muera. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Mis hijos me han sacado muy solo. Y no debería estar allí. Pero yo no puedo hacer mucho. No tengo para dónde volar. Ahora sí. ¿Puedo revivir al Zeniata? Seguramente. Sí. Tengo casi ulti. Debería ir a por la Widow. Para tener un poco más de libertad. Para que podamos avanzar. Necesito localizarla. Para quedarme tranquilo. Para donde voy. Estoy al fondo. No tengo res. Pero tengo ulti. Voy a tirarla. A que no tengo ulti. Lo imbécil. Es que el Sigma no sé qué hace ahí. Sinceramente. No lo con entender por qué está ahí. No nos está ayudando a avanzar. No nos está ayudando con un escudo. No está rompiendo la torreta. No podemos hacer mucho. Voy a ver si tenemos un pick. La ulti de Mercy es bastante bueno que tengas un pick. En cualquier de los dos casos. Si se te muere alguien. Puedes utilizar la ulti. Si matáis a alguien. Utiliza la ulti. Cualquiera de las dos maneras está bastante bien. No es muy recomendable usarla así desde el principio. Sino que busques cualquier tipo de acción. Ahora mismo tenemos un pick. Así que voy a tirarla. Y voy a buscar. Creí que estaba más cerca. A este le curo. Voy a intentar revivir. Voy a ayudar al Sigma y luego revivo. Le curo un poco. Y ahora revivo aquí tranquilamente. Y vuelvo a por el Sigma. Y me voy. Voy a ayudar a mi Cassidy. A mi Sigma también. Ahora no puedo. Estoy muerto creo. No lo estoy. Mi Sigma obviamente se ha muerto. Porque sigo sin saber qué hace ahí. Ahora que tengo un jamón. Si le hace bastante presión a la Widow. Puedo jugar un poco más abierto. Pero claro. Tiene que hacerle. Ahí. Tiene que hacerle mucha presión a la Widow. Para que yo pueda acompañarle. Y sirva para algo. Ahí. Tiene que hacerle mucha, mucha presión. Igual. Tampoco es muy recomendable. Seguir a un jamón. Porque te puede vender muy fácilmente. Y quizás aquí estoy muerto por haberle acompañado. No tendría que haberlo hecho. Si se mete un poquito sí. Si se mete hasta la cocina no. Pero veis. Yo tengo 5 muertes. Es que es lo que hay que hacer. Todos los demás tienen 10 muertes. Pero yo tengo 5. Que es lo que tendría que estar ocurriendo. Así que. Tengo casi ulti. Siguen teniendo Widow. Está ahí. Voy a. No. Está muy lejos. Ya no voy a llegar. Estoy muerto. Porque no tengo a nadie. Eso corro. Gracias. Vale. Esa es buena ulti. La verdad. Quizás un poco apresurada. Pero está bien. Me falta el Cassidy. Bueno. Estaba muerto. Mi tanque se va a volver a morir. No sé por qué. O no. Igual está bien. Me gustaría ayudarle. No se lo tiene pinta. Voy a tirar ulti para revivir seguro. Y ya está. Si encuentro la Widow la mato. Pero creo que está muerta. Voy a intentar romper esto al menos. Por hacer algo. Estoy muerto. Quizás. Tiene bastante pinta. Sí lo estoy. Sí lo estoy. A ver. No puedo hacer mucho con Mers. O sea. Tienen. Tracer y Widow. No son como muy buenos con Mers. Pero bueno. O sea. Tracer y el Hamo no debería preocuparme. Porque se van a curar ellos solos. Así que voy a intentar preocuparme solo del Zenyatta. Que no se muera. Y de la Widow. Para dar un poco de fuerza. Y ya está. Bueno. En este caso. No llego. Lo siento. También tengo que jugar Zenyatta. Ahora mismo. O sea. En como está la Season. Es optimista. Porque anda que no hay Super peor disponible en el juego. A ver. Sinceramente. Creo que la partida ha sido enteramente troleada por el tanque. O sea. No ha parado de ir para adelante. No ha protegido a nadie. Y no podíamos hacer nada contra ellos. El tanque solo ha ido para adelante. Se ha suicidado. No ha matado a nadie. No ha cubierto. No sé. No puedo decir mucho. Tampoco es por echarle la culpa a alguien. Pero hay que recalcar hechos. Pero bueno. Supongo que ha estado bien. Ha sido. A veces se gane. A veces se pierde. Tampoco pasa nada. Espero que hayáis aprendido algo nuevito. Que eso siempre es lo que mola. Creo que he bajado a Master 4. ¿Es posible? O Master 3. No estoy en Master 3. Creo que he bajado a Master... Ah no. Está bien. No está bien. Me he quedado un rato. Bueno. Pues ya está. Pues ya está. Pues a veces se gana. A veces se pierde. Pero la intención de esta serie está cumplida. Así que espero que os haya gustado mucho el videito. Así que si queréis saber un poquito más de Mercy. Pues tenéis un vídeo muy bonito de trucos y secretos de Mercy especializados. Y a lo mejor en un futuro subo otro vídeo de En la mente de... En fin, adiós. Que me voy. Chao.